Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy hoy estamos haciendo un unboxing de algo especial porque un suscriptor del canal me mandó este regalo. Si están leyendo o se guiaron por el título ya saben de qué se trata. Es un sistema para manejar la línea y en esta ocasión lo simpático es que se puede imprimir en impresoras 3D. Existen productos comerciales de estos. En Argentina se producen varios. También se producen en Estados Unidos. Han habido varias campañas. Yo nunca he usado uno, pero ahí están. Entonces antes de continuar y de sacarlos para que lo vean bien, agradecer a Óscar Plaza de los Reyes por haberme enviado este regalo. Vienen dos. Él tiene una impresora 3D, se los consiguió. Si alguno de ustedes tiene una impresora 3D, los modelos se pueden conseguir para imprimir. Ya les voy a explicar cómo funciona. Como pueden ver es una figura como una letra B que aquí tiene una curva y tiene como un hoyito o algo que separa estas dos letras D. Y aquí tiene un lugar donde se puede pasar el cinturón en esa parte. ¿Cómo funciona esto entonces? Sucede que uno va pasando la línea por aquí entremedio y esto lo va atrapando. Esto uno lo pone en el cinturón en su cintura y así la línea no queda en el agua. Voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo donde lo pueden ver en acción y no solamente en el agua, si es que están en la tierra o en la orilla del río o en un bote también lo pueden utilizar. Hay más grandes, hay más chicos. Otro invento similar que hay a este es que es una letra D con un resorte por fuera y en ese resorte, ese resorte va atrapando la línea también y cumplen la misma función. Como pueden ver, no sé si se aprecia bien la parte donde va en el cinturón, en este caso, en ambos casos, se desliza y ese taco que tiene ahí es para, si la cago me avisan, evitar que se salga del cinto o cinturón. Entonces se puede poner y sacar fácilmente. Si este es el cinturón se pone así y este ángulo hace que la línea caiga cómodamente y además estas curvas hacen que la línea entre aquí y sea sostenida y así administramos mejor la línea. Lo otro que he visto es que cuando se hace el lanzamiento, la línea corre sola por acá y es una buena opción entonces para probar. Como les decía, si tienen una impresora 3D pueden imprimirlo ustedes, pueden buscar en internet. Si no sabían que existía algo así, ahora lo saben. Venden productos comerciales como este y si no también, como les digo, lo pueden imprimir. Entonces muchas gracias a Oscar. Espero que este video les haya sido de utilidad y les de la iniciativa o el bichito de probarlos es que les complica manejar mucho la línea si la pasan pisando, etc. A lo mejor esto puede ser una solución para ustedes. Si les gustó el video, denle like, compártelo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.